Diez Kimi en el calendario maya, el día de materializar la muerte. Y hoy me gustaría que nos preguntáramos qué tanto nos aferramos a la muerte. Y entonces estamos haciendo tantas cosas que nos hacen morir en vida. ¿Qué tanto nos aferramos a la vida? Y no nos permitimos soltar las cosas y queremos que todo se conserve tal y como está. Y no recibimos ese aprendizaje al cual venimos a esta tierra. Este hermoso día con tanta energía y con tanta sabiduría. Es el momento en que podemos checar si nuestros pensamientos, palabras y actos están siendo congruentes. En soltar todo lo necesario y honrar esa muerte para vivir, para renacer a lo que sí queremos. Y en esta trecena con Cabán, la tierra nos está llamando. ¿La estamos escuchando?